Vamos, listo, salo muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extrañarte me tienes, con los ojos colorado Hoy lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superé Y no te había superé Me pegué y así se fueron las horas Un par de horas Un par de horas No te había superé Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé No te había superé Y no te había superé Entrando a la disco Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Un par de horas Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fue Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Cómo te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud ¡Salud! Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te olvidé